hey muy buenos amigos de youtube y como pueden ver chicos hoy nos encontramos de vuelta a nuestro querido ontón en supervivencia online y esa es una persona puede ser bueno chicos hoy nos encontramos en el servidor de leyendas latino un servidor muy muy chulo muy chulo y vamos a poner un poquito aquí el kit tirador porque 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 sí eso parece hacer la planta ok nos encontramos ahora mismo en la región norte si no me equivoco y no totalmente lo contrario estamos en la parte sur bueno bueno pues hoy estamos en este servidor porque nos vamos a dar una vueltita vamos a ver si podemos cazar a alguna persona que esté por ahí indefensa como ya les dije estamos en el mapa de hawaii por si no lo había dicho es el mapa nuevo que salió hace unas dos semanitas atrás y la verdad es que vivo enamorado de este mapa me parece el mapa más increíble que han puesto en un tono en mucho tiempo la verdad me gusta pero muchísimo la verdad me gusta me gusta bastante bastante así que lo que vamos a hacer hoy la regalo manda en tp claro que sí guapi claro que sí vamos a dar una vuelta por aquí vamos a buscar un poquito de recursos tengo el arma que hace mucho daño así que si logro hacer un hecho cuidadito a rica y un vamos a empezar vamos a empezar proponiendo un poquito de ropa muerto perfecto pero es aquí y que nos tiran 100 puntos de experiencia aunque primero vamos a gastar lo primero subiéndonos un poquito todo esto vamos a subirnos también un poquito de la salud y vamos a subirnos también un poquito a la vitalidad y esto creo que escuché un zombi así que hay que tener cuidado aquí hay un martillo que no nos sirve para mucho pero bueno vamos a rodear hay un tiroteo en la ciudad una cosa en la ciudad principal pero en esta zona de aquí hay un tiroteo de madre me mataron como tres veces en lo que preparaba el directo en lo que prepara el vídeo perdón aquí suele haber alguien no hay había luta aquí ahorita así que supongo que o alguien lo cogió vamos a coger el arma por si acaso las placas o place tienen resistencia reducida perfecto ha disparado en la cabeza por otro jugador ahí tenemos unas casitas que vamos a dar una vuelta ahora ya tenemos ropita que era algo que me preocupaba bastante aquí tenemos que es esto una bolsa de arena no a no para plantar pues nada nada no vamos a hacer una caja todavía así que no vale la pena buscar eso pero una mira buena puede ser muy chula aquí abajo tenemos unas casitas hay que mantenerse alejados de la playa porque la playa es la zona de spawn principal mira para allá como muere la gente en este servidor vamos a ver si encontramos con alguien que no esté campeando o algo así porque puede que nos mate muy rápidamente tengo esta arma que la verdad es bastante precisa pero la mira pues es la la de metal la lana la que tienen por default las armas así que no tengo más ninguna tampoco todo lo que nos ayuda a tener una mejor mira para tener un poquito de distancia con las personas nos va a venir muy bien es que ves como no tiene mira como tiene aumento que no puedo ver si hay alguien o algo así a ver vamos a dejar de correr yo como que vas a vas a petar todo esto pero aquí estaba intentando hacerse una casa o algo por el estilo parece se quedó sin oxígeno alguien se acabó de ahogar qué muerte más triste morir ahogado en un turn a mi me ha pasado así que no me voy a reír ni nada ok que tenemos por aquí tenemos un poquito de ropa vamos a cogerla toda porque podemos venir aquí tal que así mira y toda la ropa que no son toda la ropa que nos sobra la convertimos en vendajes y ahí tenemos vendajes para para todo el mes por si alguien nos ataca o algo por el estilo acaban de responder los zombies de aquí no siento la pinta hay que tener cuidadito y una mosca dándome vueltas quita para ya un cuchillo me quedo con el mazo la verdad esto es otra cosa y aquí balas del spot shot si no me equivoco el spot shot es lo que tengo yo no no el hot count es el que tengo yo siempre lo confundo tenemos un qué es esto un sombrero que vamos a craftear mira que bien dos vendajes de los buenos y se va a hacer de noche lo cual me parece horrible eso es una persona esos dos son personas está herido venga chicos vamos a la cacería vamos a la cacería no sé si lo matamos no lo matamos de eso seguro pero mientras más daño le podamos hacer a esa gente mejor todavía no me han disparado así que asumo o que no están armados o que son muy malos porque podrían dispararme de hecho a no ser que no sepan dónde estoy bueno el sol está de mi lado así que este se sacaba este se desangró este fue el que le disparamos ¿no? ese está desangrando vamos a ir a por él un poquito la avaricia rompe el saco se está yendo a nadar este falleció este kill es mío recargamos le dimos, le dimos, mira lo que no sé es si se murió vamos a nadar un poquito a ver si lo vemos ¡hostia! está ahí adentro, está adentro de la casa, cuidado está adentro de la casa cuidado cuidado, cuidado ahí está ahí está muerto ropita para mí el crossbow me da totalmente igual vamos pero esto pero esto esto lo convertimos todo porque necesitamos tres necesito uno más para hacerme una mochila necesito una mochila no me dieron lo cual siempre es bueno bueno estos son pantalones de estos normales y esto un montón de flechas totalmente innecesario pero bueno, vamos a coger esto por aquí esto por acá también nos da cositas y con esto tenemos un vendaje vamos a verificar el interneo el interneo el inventario del amigo que murió por aquí parece que no tenía nada bueno ahí hay una vaca y la verdad es que vamos a necesitar las cosas de la vaca no tenemos nada de luces, ¿no? a ver si hay un kit de luz prófugo, trabajador, casa una pena porque vamos a tener que cortar el video en lo que se hace de día me parece porque si no no se va a ver nada vamos a matar una vaca porque necesito vamos a matar una vaca porque necesito la piel porque ahora con la piel venimos aquí nos crasteamos una mochila y ahora ya esto es otra cosa chicos ahora ya tenemos espacio y ya podemos hacer muchísimas más cosas vamos a ver si está el comando by no, no está el comando by vamos a preguntar algún que que tenga linterna a ver vamos a preguntar a ver si alguien nos dice un cargamento especial llegará mira, estamos en los muelles los muelles siempre es bueno vamos a ver si limpiamos esta zona matamos a aquellos dos no tenían mucho la verdad pero bueno, tenían algo se está haciendo de noche y esto aquí es que empiezan los problemas así que bueno vamos a ver si podemos matar a alguien no, clavos no sirve para nada por favor, solo necesito una luz una linternita por favor en los muelles siempre hay cositas fue disparado en el torso por tal y cual un enredador ok, está muerto es el amigo de ahí quieto muerto también mi pregunta es por qué mierda ok, quieto, quieto, quieto ahí está ahí está, muerto perfecto y no nos tiran linterna por favor, alguien que me dé linterna no, vamos a tener que dejar el video hacer un pequeño corte y regresar mierda vamos a ver aquí ¿qué son estos? nada perfecto muerto uno dos tres bien pues bueno chicos vamos a hacer un pequeño corte hasta que vuelva hasta que vuelva a salir el sol o algo así porque es que esto se pone muy oscuro y bueno podemos mirar aquí a ver si algún otro kit kit comida kit trabajador vamos a poner el kit trabajador por favor dime que tenemos alguna linterna o algo no tenemos linterna tampoco con este kit puta madre bueno chicos vamos a hacer una pequeña pausa por aquí bueno ¿saben qué? vamos a hacer algo vamos a hacer algo tengo ganas de hacer un reto de estos si este video así cortito de este juego llega a los 15 likes esta noche hacemos un directo por la noche en un servidor en un servidor de unturn y nos pegamos los tiros a todo el mundo ¿qué les parece chicos? me parece que es una buena idea como les digo esta semana voy a estar un poquito ocupado por eso los videos han sido un poquito más cortos pero ya espero la próxima semana la semana que está entrando ahora volveremos al mismo ritmo de los videos de 20 minutos y todo esto y estoy por empezar una serie de unturn muy buena que les va a gustar estoy seguro así que así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí me parece si veo que llega a 15 likes esta noche tendremos directo esto lo verán el domingo por cierto o sea mañana así que lo dejamos por aquí chicos espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y recuerden chicos que voy a estar jugando de ahora en adelante en leyendas latino el servidor latino de unturn así que nada chicos lo dejamos por aquí hasta el próximo video adiós chau